¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Gecko! Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas. ¡Mira cómo nos vemos! ¡Hijá! ¡Intentemos una difícil! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¿Estás bien, Rojo? ¿Gecko? ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Sólo un poco más cerca! ¡No intento! ¡No intento! ¡Espera, Gecko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Fiu! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gecko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es un día agradable y soleado, Erick! ¡Aaah! ¡Mecánicos! ¡Erik está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Erick para que pueda irse! ¡Ah! 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 No sé qué les está pasando hoy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tienes razón, Erick! Su centro de carga se desenchufó durante la noche. Con razón no tienen ganas de trabajar. ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! Todos tienen batería ahora. Así que, ¡vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! ¡Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Max quiere mejorar en sus saltos! Así que necesitamos ajustar su maquinaria. ¡Azul! ¿Podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era Azul? ¡Azul! Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko. ¡Ju-jú! ¿Qué es esto? ¿Un regalo? Me pregunto de quién es. ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico, te sorprenderá que rebota. ¡Ju-jú! ¡Un poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Au, au, au, au! ¡Guau! ¡Mecánicos! ¡Guau! 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 ¡Gracias, mecánicos! Creo que el gato para autos está descompuesto. Esperen un minuto. Está bien, Max. ¡Vamos, pruébalo! ¡Guau! Supongo que para todo hay un uso. ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! Se ven muy bien, mecánicos. Ya están listos para Halloween. ¡Incluso Tilly irá con nosotros! ¡Guau! ¿Qué pasa, verde? ¿Hay un monstruo afuera? Mejor iré a revisar. No se preocupen, mecánicos. No existen los monstruos. No existen los monstruos. ¿Hola? ¡Hola! ¿Estás bien, amigo? Ven hacia la luz. ¡Ay, amigo Max! Necesitas una limpieza de Halloween. Vamos a meterte al lavado. No se preocupen, mecánicos. Recuerden, no existen los monstruos. Cuando quieras, Max. ¡Estás listo, Max! Ya no das tanto miedo. ¡Feliz Halloween a todos! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Hola, Bebé Camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás... sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas. ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! ¡Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko! ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Bebé Camión! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Asustamos a la Bebé Camión y se fue! ¡No te preocupes, Mamá Camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la Bebé Camión! ¡Pobre Bebé Camión! ¿En dónde estará? ¡Ah! ¿Te escondes, Bebé Camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, Bebé Camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, Bebé Camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Tienes razón, Verde! ¡Hay un incendio! ¡Fiona, el camión de bomberos ya está en camino! ¡Oh, no! ¡Mamá y Bebé Camión están haciendo una carrera! ¡No oyen la sirena de Fiona por sobre sus motores! ¡Fiona, es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Fiona, es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Vamos, mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo, Fiona! ¡Eso no está bien! ¡Suena como un timbre! ¡Intentemos de nuevo! ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Hm! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós, Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Acabamos de instalar nuestro sistema de alerta de emergencia! ¡Oh! ¡Alguien está en problemas! ¡Ah! 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 ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Es Eric la excavadora! ¡Creo que golpeó una roca! ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, azul! Sé que la tormenta te da miedo, pero necesitamos tu ayuda. Serás valiente, ¿verdad? ¡Ah! ¡No! ¡No puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, azul! ¡Ah! 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 ¡Bien hecho, azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arco iris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? ¡Ah! ¡El túnel está bloqueado y no se puede pasar! ¡Mmm! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡No! ¡Otro derrumbe! ¡Ah! 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 ¡Estamos atrapados! ¡Ah! No se preocupen, tengo mi caja de herramientas. ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! ¡Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Ni siquiera Tilly! ¡Wow! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! ¡Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas! ¡Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el taller de Gecko! ¡Es un hermoso día soleado y rojo va a subir al techo! ¡Instalamos unos nuevos paneles solares! ¡Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio! ¡Y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra. ¡Muy bien! ¡Nos veremos para más información y diversión en el Taller de Gecko! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor comadreja! ¿Está bien? Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo, pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno. ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¿Listo, Azul? ¡Aquí viene! ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Uf! ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Estamos revisando a Bob y el autobús! ¡Ya casi terminamos! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Otra! 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 ¡Ariza! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Ay no! ¡Bobby no me escucha! ¡Oh, para todos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Otra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡A HQ! ¡Hagan algo! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Wow! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Está bien, Bobby! ¡No lo sabías! ¡Y nadie salió herido! ¡Gracias por toda su ayuda, mecánicos! ¿Qué haría yo sin ustedes? ¡Adiós! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! ¡Soy el señor Comadreja! ¡Dueño del taller Comadreja! ¡Automatizado para arreglar todo rápidamente! ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Oh! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Mi nombre es Gecko! ¡Ok, Floela! ¡No tardaré mucho! ¡No estoy muy seguro cuál botón inicie el servicio! ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ven, Fiona! ¡Te revisaremos! ¡Este es el problema! ¡El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite! ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy es un día ocupado. Bebé Camión y Max el Camión Monstruo necesitan neumáticos. ¿Pero dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! Así que ustedes lo harán, azul y rojo. ¡No! ¡Creo que algo no está bien! ¡Vamos, amarillo! ¡Los neumáticos fueron intercambiados! ¡Está bien! ¡Todos cometemos errores! ¡Hay que poner los neumáticos en su lugar! ¡Ay, no te preocupes, Max! ¡Pronto estará todo en orden! ¡Uh! ¡Puchi! Bebé camión, sabemos que te estás divirtiendo. Pero traes los neumáticos de Max. Tenemos que devolvérselos ahora. ¡Ah, bien hecho, bebé camión! Siempre es importante devolver las cosas después de pedirlas prestadas. ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! Estamos trabajando afuera porque la escalera de Fiona está atascada. ¡Es muy alta! Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona. ¡Azul! 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 Verde, amarillo, busquen una manta. Tengo una idea. ¡Rojo! Cuando yo diga salta, tú saltas. ¿De acuerdo? ¡Azul! 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 ¡Es hora de ser un héroe! ¡Listo, Azul! ¡Listo, Azul! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Tranquilos, los tenemos! ¡Piu! ¡Salvaste el día, Azul! ¡Burra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Oh! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo. Pero no hay que hacer ruido. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fiu! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! ¡Ay! ¡Oh! ¡Tal vez solo... me acostaré un segundo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller. ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! ¡Este chocolate te calentará! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No funciona! ¡Desenganchalo, Azul! ¡Intentaremos otra cosa! ¡Ay, no! ¡Ahora Tilly está atrapada en la nieve! ¡Ay, querido Azul! ¡También nos atascamos! ¡No estés triste, Azul! ¡Alguien nos ayudará! ¡Tomemos un poco de chocolate caliente! ¡Oh! ¡Mira! ¡El chocolate caliente derritió la nieve! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engancha a Bobby! ¡De nada, Bobby! ¿Pero qué haremos con este árbol que se cayó? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Todo listo, Erick! ¿Está mejor? ¿Qué fue eso? ¡Oh, es Max el camión monstruo! ¡No debería jugar aquí! ¡Las obras en construcción son lugares peligrosos! ¡Miren todo el desorden que está causando! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Max se quedó sin combustible! ¡Hay que sacarlo de allí antes de que el cemento se seque! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan más combustible! ¡Oh, vaya! ¡El cemento estará duro en menos de un minuto! ¡Oh, vaya! ¿Qué? ¿Cómo le llevaremos este combustible a Max? ¡Mmm, mmm! ¡Ja, ja! ¡Erik hizo un puente! ¡Oh, no! 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 ¡El cemento está casi seco! ¡Ah! ¡Adelante, Max! Parece que Max aprendió su lección Gracias Max Otro problema resuelto Nos vemos pronto Adiós Hola a todos Es el cumpleaños de verde Y estamos preparando una fiesta en la playa Te tengo Estos son globos de helio Así que se elevan Todo está listo Solo falta que Fiona traiga el pastel de cumpleaños de verde Cuidado Fiona No conduzca sobre la arena mojada Rápido La marea está subiendo Te sacaremos de allí Fiona Ajá Podríamos usar tus globos para ayudarla Verde Sé que te encantan tus globos Pero Fiona los necesita ¿Podemos usarlos? Funciona 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 demasiado bien Se está volando Eso es Vamos mecánicos Bien hecho mecánicos Y aquí viene el resto de los invitados Me alegra mucho que vinieran Fuiste muy bueno al compartir verde Feliz cumpleaños ¡Bravo! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Agen carne asada gratis para todos los clientes! Esto seguramente atraerá más clientes Adelante Eric Cocinaré más rápido ¿Huelen un olor a quemado? ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Ah! ¡Uy! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos mecánicos! ¡Ah! ¡Vamos mecánicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dense prisa! ¡Rápido! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Oh! 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 ¡Buen idea Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Hola Bobby! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Reemplacemos ese viejo parachoques! ¡Ay! ¡Muy bien mecánicos! ¿Podrían quitarle el parachoques por favor? ¡Con mucho cuidado! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Coordínense mecánicos! ¡Tenemos que hacer trabajo en equipo! ¡Oh! 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 ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Verde! ¡Fiu! ¡Gracias, Verde! ¡Ay, no, mecánicos! ¡Necesitan trabajar en equipo! ¡Ay, buen trabajo, mecánicos! ¿Ven lo que puede hacer el trabajo en equipo? ¡Estás listo, Bobby! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, Verde! ¡Gracias, Rojo! ¡Ay, realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! ¡El bebé y su mamá van de día de campo! ¡Pero el bebé no se ve del todo bien! ¡Vamos, bebé camión! ¡Déjanos revisarte para averiguar qué tienes! ¡Oh, ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé camión? ¡Es importante beber mucha agua cuando hace calor! ¡Así está mejor! ¡Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! ¡Pone el lavado de autos en frío, por favor, Rojo! ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Ajá! ¡Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos! Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! ¡Fiona tuvo un golpe en su parachoques! ¡Vamos adentro, lo arreglaremos! Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor. ¡Gracias! ¡Ajá! El pegamento no debería ser verde ¡Azul y amarillo deben tenerlo! ¡Rápido! ¡Rojo, sube al techo! ¡Ay, pobre Rojo! Tendremos que subir al techo de otra manera ¡Ay, no! Están totalmente pegados Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque ¡Fiona! ¿Nos puedes prestar tu manguera, por favor? No se preocupen, mecánicos ¡Los vamos a liberar! Hicieron un gran trabajo Y Fiona y yo nos vemos como nuevos ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? Lo siento, mecánicos Terminaré el cambio de aceite de bebé camión ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡No! 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 No les daré ningún dulce, a menos que me asusten. Y nada me asusta a mí. Es inútil. Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo. ¿Volvieron tan pronto? Oh, lo siento, mecánicos. Esperen, ¿qué dices, bebé camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! Otra vez esos que intentan asustarme. Déjenme en paz, no quiero. ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! Bienvenidos a la gran carrera en la que Wilbur T. Llora como a breja. Demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar en mi maravilloso turbo camión gigante. Está bien, Tilly. No necesitamos un motor turbo para ganar. Nunca me has defraudado. ¡Correcto, Gecko! La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde. ¿Listo? ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador. Combinará con mi hermoso reloj. ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo! ¡Ajá! 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 ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós!